El 20 de junio se presentó en el Centro Cultural Verano-Japonés el DAKUBO, que es un monólogo cómico japonés a cargo de Shofuku Teikakushou o más conocido como Kaku Shou. Voy a hacer la ropa roja. Ya está durmiendo. Ya está durmiendo. El artista japonés, con su gran ingenio, muecas y gran calidad de expresión, presentó un show lleno de alegría y risa. El artista japonés, con su gran ingenio. 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 y ¡Ah! 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 Y otra vez más, tenemos un pueblo de Amor. Es un pueblo de Asago. Es un pueblo de武 stay en el territorio. El pueblo de la ciudad de Alamado. El pueblo de Amorado. ... Eso es lo que hay que comenzar y se upcione la humanidad. ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! Gracias, y suerte. ¿Dude esto? ¿Dude esto? ¡Ya está! ¡Ah! ¡Ya está! ¡Apánche! Gracias por ver el video.